La cosa más importante que los jóvenes suizos han hecho durante siglos fue el servicio de soldados para otros poderes. Y esta es una tradición de larga data en Suiza, porque en nuestras montañas no tenemos suficiente para ganarnos la vida. Y la institución más importante de esta larga tradición es la Guardia Suiza que protege al Papa. La principal responsabilidad con la que cumplimos y sobre todo la más importante, es la protección personal todo el tiempo del Santo Padre. La principal responsabilidad que hemos cumplido desde hace varios siglos es proteger la residencia donde vive el Papa. La razón por la que somos muy famosos hoy en día no son estas dos primeras obligaciones, la protección del Papa y la protección de sus residencias. sin embargo, el motivo por el cual somos muy famosos no son estas dos primeras obligaciones que les he comentado, la protección del Papa y la protección del Papa y de su lugar de residencia, sino el trabajo que realizamos en la protección de las fronteras del Estado Vaticano. La segunda responsabilidad, la segunda responsabilidad de los Guardia Suiza es el servicio de honor y el servicio de orden y de honor que se presta en el Vaticano y que muchos han podido ver cuando visitaron. Es claro, cuando un presidente, cuando un embajador o un embajador o alguien importante llegan, tenemos que ser el honor de honor. Por supuesto, cada vez que viene un presidente, un embajador o algún funcionario importante, la Guardia Suiza tiene que ser la Guardia de Honor. Es decir, el Papa sigue en 1929 y desde ese momento el Papa reside allí. En ese momento fue que la Guardia Suiza se convirtió también en la Guardia de Frontera entre el Vaticano e Italia. Entonces, quizás se han realizado esta mañana que los Guardia Suiza no son una institución de Suiza. Ahora ya saben que la Guardia Suiza, que es la Guardia Papal, no es una institución suiza. En realidad no tenemos nada que ver con Suiza como Estado. Nuestro jefe es el Papa. Vivimos en el Vaticano y solo tenemos contacto con curas y con arzobispos y obispos y a veces por la tarde o por la noche con mujeres romanas. Pero dentro de las barracas, dentro de nuestra cultura, es realmente Suiza. Pero dentro de las barracas y nuestra cultura es Suiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!